Mire, por favor, ¿nuestra señora ahí está con zapatos o sin zapatos? Ella es nuestra señora de Fátima, ¿no? De pronto aquí usted la puede ver un poquito más de cerca. Vea, está descalza. Le hago una pregunta. Usted seguramente ha visto miles de veces, tal vez, a nuestra señora de Guadalupe. ¿Nuestra señora de Guadalupe tiene zapatos o no? Sí tiene. Es curioso. Si usted la ve de frente, yo tengo aquí frente a mí una imagen. En el pie, digamos, el pie derecho de nuestra señora que nosotros vemos a la izquierda, aparece un zapato. ¿Por qué aparece en algunas visiones nuestra señora descalza y en otras no? Por favor, quédese en este video que lo vamos justamente a ver y tiene algunos aspectos que son realmente interesantísimos. Así que, por favor, le invito a quedarse y acompañarnos hasta el final de este video.